¡Hola, hola, espátanos! Bueno, por fin han compartido el código europeo de Maggiarna, ¿vale? Ya está el americano desde hace ya dos días y acaban de compartir el europeo, ¿vale? Así que vamos allá. Nos dicen, ¿ha recibido un regalo especial? Habla con el repartidor que se encuentra en el anticuario milenario del centro comercial de la ciudad Hawoli, ¿vale? Y ya está. ¿Qué hay que hacer? Si es que no tenemos que hacer absolutamente nada, ¿vale? Vamos al lector QR que ya sabéis que está en el menú del juego, ¿vale? Y estamos en la ciudad Hawoli, ¿vale? Melemele. ¿Dónde tenemos que ir? Al centro comercial. Es indispensable, lo repito antes de entrar, indispensable haber completado la historia principal. ¿Qué quiere decir? Que os convirtáis en campeones de Alola, porque si no, no vais a poder recibir a Maggiarna. Y lo quiero dejar bien claro porque luego me vais a preguntar sobre ello. Bueno, vamos allá. ¿A quién tenemos aquí? Este es el chato con el que tenemos que hablar. Es que como ponía artículo de anticuario, pues me he confundido de lugar de entrega. Ah, pero tú eres over, ¿verdad? Pues tengo un Pokémon para ti. Ya está, no hay ni evento, ni hay nada. O sea, ya está, ya está. Los datos de Maggiarna se han registrado en la Pokédex. ¿Dónde tenéis los códigos QR? Pues en los enlaces que tenéis en la descripción. Así que no me preguntéis, ¿dónde está el código QR? En la descripción. Tenéis tanto el europeo como el americano. Oye, ¿no será un Pokémon singular? Sí, lo es. Bueno, aquí tenemos, a ver, a la preciosa Maggiarna, ¿vale? ¿Qué nos dice? El mecanismo que conforma su cuerpo es tan solo un recipiente. Su verdadera esencia es un alma artificial llamada Coránima. ¿Vale? Y aquí tenéis a Maggiarna. Es de tipo Acero Hada. Vamos a añadirla al equipo. Vamos allá. Y ahora pues vamos a ver cómo es este Pokémon. Muy bien, como ves, termina rápido. A esos Pokémon los llamamos Pokémon singulares en nuestra época. Ese, en concreto, fue fabricado hace siglos. Se trata de un Pokémon realmente especial. Ya está, ya está. Este es el gran evento de Maggiarna. No hay más. Bueno, vamos a ver cómo nos ha llegado este Pokémon. Os repito que tenéis los códigos QR en la descripción, ¿vale? Que no la miráis nunca, pero hacedme caso de vez en cuando. Bueno, vamos allá. Y aquí tenemos, ¿vale? Maggiarna, como veis, nos llega a nivel 50. Mira, nos llega con una chapa plateada, que es para el entrenamiento extremo. Aquí tenemos al Pokémon 301 en la Pokédex de Alola. Como veis, Acero Hada. Y esos son sus stats. Naturaleza Activa, que eso ya sabéis cómo va. Habilidad Coránima. Y viene con los movimientos Cañón Floral, Foco Resplandor, Conjuro y Refuerzo. Vamos a ver qué es esto de Coránima. Pues dice, aumenta el ataque especial cada vez que un Pokémon cae debilitado. Bueno, 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 puede tener su aquel. Así que nada, espaldanos, espero que os haya resultado útil. Y recordad, lo vuelvo a repetir, por si no me hacéis caso, en la descripción tenéis el código QR de Europa y de América. Bye, bye. ¡Ostria, ostria, espaldanos! Pero ¿qué hacéis con vuestras vidas que no os suscribís a mi canal? ¡Mío, mío, mío, mío y solo mío! A ver, que yo dejo que me suba vídeos porque es la delusión, pero el canal es verdad mío y todos lo sabemos. Y mientras os suscribís a mi canal, pues podéis ver este vídeo y este, porque yo os sugiero, porque seguro que os molan. ¡Yeah! ¡Wajaja! 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 ¡Wajaja!